Descarga la nueva app móvil de Tubasa, recarga tu bonobús, consulta tu saldo e infórmate de los horarios de las líneas de autobuses de Badajoz. App Tubasa, muévete por Badajoz. Lo que hemos venido hoy es apoyar a este movimiento civil, un movimiento social sobre la eliminación de una de las ambulancias de soporte vital básico. La Junta de Extremadura ha decidido con el nuevo pliego de transporte eliminar seis de estas ambulancias, curiosamente además son las más alejadas de los hospitales. La Junta ha entendido que este es el nuevo modelo de transporte sanitario que anunció a principio de mes, que esto es lo que ellos entienden como un nuevo modelo. Para nosotros además es un modelo arcaico, mientras el resto de comunidades autónomas avanzan a un modelo más moderno con ambulancias de soporte vital básico, aquí parece que lo que hacemos es ir en sentido contrario, se están eliminando ambulancias de soporte vital básico, entre ellas esta de aquí de Valencia y Alcántara, que está a más de una hora del nuevo hospital, si respetamos las normas de circulación, quizá un poco menos con transportes urgentes o emergentes, pero sí es cierto que sigue siendo una distancia demasiado grande. Les han quitado también el servicio de pediatría, el servicio de extremeño de salud tampoco se lo repone, Bueno, pues estamos ante una situación que no queda otra, que la población civil se manifieste, se muestre contraria a los recortes que está aplicando la Junta de Extremadura. Tenemos una incertidumbre con estos trabajadores, la Junta de Extremadura no nos da ninguna solución, hemos solicitado reunión y no hemos tenido respuesta, en la callada pues respuesta a lo que solemos tener con la Junta. Hemos impugnado los pliegos, hemos presentado recursos, de momento lo que hemos conseguido es una suspensión cautelar del procedimiento, pero bueno, suponemos que pronto saldrá una resolución, si es favorable a nuestros intereses, pues fantástico, y si no lo es, pues nos queda todavía el acudir a los tribunales. Al ir dos técnicos te permite realizar técnicas de inmovilización, que en el caso del vehículo por el que va a ser sustituido, que es una a uno no asistencial, con un solo técnico no se pueden realizar. Al eliminar este vehículo, cuando nos llama el 112, los dos técnicos nos desplazamos en el soporte vital básico, damos una primera atención al paciente y bien, o le trasladamos al centro de salud para que lo valore el médico que esté de guardia, o directamente trasladamos al hospital. Al eliminar este recurso, va solamente un técnico conductor, no hay un técnico asistencial, con lo cual la atención al paciente se ve anulada de camino al hospital. Está una hora donde el paciente va sin vigilancia ninguna. En caso de necesitar el paciente una atención rápida, el técnico que va conduciendo es posible que no se dé cuenta que ese paciente necesita esa atención. Un simple vómito puede causar una broncoaspiración y que el paciente se asfixie sin que el técnico se dé cuenta porque las ambulancias llevan una mampara, con lo cual en ese aspecto es un recorte bastante importante para la población. Al no llevar las a uno no asistenciales, el segundo técnico sanitario que va asistiendo atrás al paciente. Baja la calidad asistencial a toda esta zona, no solo Valencia de Alcántara es la perjudicada, ya que este vehículo cubre tanto zona de Badajoz como zona de Cáceres. No es muy necesario la ambulancia. Estamos a ciento y algo de kilómetros de Cáceres y de Badajoz a otro tanto. Entonces, claro, en una emergencia, con lo que tenemos aquí, cuando lleguemos, como se actúa rápido, llega un punto en que cuando lleguemos, como le ha pasado a mucha gente, pues ya no hay solución. Entonces, esto es muy importante para Valencia de Alcántara porque nos están quitando todo. Y como no nos manifestemos, va a llegar un punto en que no vamos a tener nada. Entonces, pienso que hay que hacer esto y algo más para que podamos vivir tranquilamente, que es una población de gente ya mayor. Y es necesario, es necesario que tengamos una ambulancia y que tengamos los requisitos que requiere un pueblo como Valencia de Alcántara. Tenemos la sanidad en la localidad con las hadas. Por todo ello, nos estamos manifestando. Y, por supuesto, para que Valencia de Alcántara siga manteniendo su sede de soporte vital básico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!